Brindo por las mujeres Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tu y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos Porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi estalleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad Brindo con emoción pero también brindo con emoción pero también brindo con emoción en el vaso con la herida Gracias por ver el video